Esto de la droga no es más que una golosina y desde que somos chicos que nos dicen de las golosinas no abusas de las golosinas que se te pican las muelas, con la droga es lo mismo La droga es la golosina de la gente adulta Yo he visto gente jodida El miedo para mí ya no existe ¡Suscríbete al canal! Esto es un puto guartucho cualquiera en las Palmas de Gran Canaria Dos tíos haciendo el pinga en un micrófono Dice, mami, tú me tienes cauto Llevo flecha de tiempo pero no me siento exhausto Si quieres dame un rulo pero yo no tengo auto Si quieres me perreas cuando suene tú ves pacto Y si moda tu marea nos metemos en el acto Nosotros si la hacemos le metemos con el tacto Aquí nos encontramos preparados pa'l impacto Desnudos en tu cuarto, ya vamos por el cuarto El canal de altura es básicamente un pequeño sello discográfico Que está emergiendo un poco en Canarias Nuestro objetivo es aglutinar a aquellos artistas, productores Y gente de la música urbana en general Que gestione y, digamos, dé de comer bien a la gente de las islas Sin tener que irse de las islas Empezamos ahí con 13, 14 años ya teníamos un micrito El armario con las espumas, el cartón de huevo El ordenador más o menos decente ¿Sabes? Y ahí empezamos, hasta ahí empecé a meter mano poco a poco ¿Está yo tirar el beat? Dímero Esto es una base mía que tengo aquí Fuertame eso, tío Esto no es una vez quien tío llega antes Nunca toleré muy bien el rollo de cómo funcionaba el estar en clase El sistema de estar en clase entre cuatro paredes Yo sentía que no aprendía desde pequeño Yo vivo viviendo toda la vida Yo sentía que no aprendía Lo único que aprendía era leyendo yo por mí mismo A los 12, 13 años ya tenía una pandilla de grafiteros Que íbamos asaltando sitios ahí Y dejábamos pintadas en sitios locos Y, bueno, por muchas circunstancias de la vida He pasado mucho tiempo más en la calle Que el resto de chavales, ¿sabes? Y mi manera de rehuirme de muchas cosas Era irme con mis cuatro colegas Una caja de sprays y pintar un graffiti por ahí Guapo, bonito, ¿sabes? Y dejar tu firma Y había una competencia dura incluso entre grafiteros Por quien dejaba la firma en los sitios más complicados, ¿sabes? La gente robaba sprays en ferreterías en todos lados Y se liaba muy fuerte, ¿sabes? Y más de uno se comía calabozo por eso Y muchos menores, muchos menores, muchos menores Ventidos en problemas por pintar en la calle La influencia que ha tenido muy fuerte la cultura hip hop en Canarias Desde finales de los años 80 hasta día de hoy Generando muchas escuelas de bailarines de break Gente de DJ, rappers, grafiteros Claro, que esta música viene un poco de eso también Sí, que hay un mestizaje con el folclore, digamos, de las islas Y se ha hecho como un medio folclore actual de aquí Puesto que la gente no va a ir a las fiestas a bailarte un paso de doble O una folía, ya La gente te va a perrear en una verbena, ¿sabes? Es que es la verdad Graba la firma mía, ¿sabes? No hay nada en la cocina Y lo habitual que tengo para cuando pinto radio Para que no haya la policía Entonces empiezo aquí La zona a la que vamos es el principio del Barranco de Iniguada Que es donde se acumula un montón de grafitis de artistas de Las Palmas de Gran Canaria Y si vas adentro y vas caminando Pues verás una transición de todo tipo de pintadas de la gente De gente que lleva toda la vida pintando Y que empezó en esto de hacer grafitis Esto es como un museo al aire libre, ¿verdad? O sea, toda la gente que pinta grafitis en Las Palmas Habitualmente, cada equis tiempo Suelen venir aquí y renovar los murales Porque hace un par de meses este mural no estaba, por ejemplo, ni el otro ahí El más viejo que está ahí es el del artista Agen de la SGS Que lleva desde 2008 Las pintadas que se ven allá en ese muro Una de ellas lleva desde 2014 sin tocarse Y la verdad que es de una crew que es muy, muy, muy grande Y se llama Los Jinetes del Apocalipsis Que tiene gente en todos lados del mundo Berlín, Barcelona, a todos lados Y entre ellos tienen unos cuantos aquí Ni de 2014 nadie la ha pisado esa pintada Porque en plan, yo me acuerdo de chaval De abrir revistas De hip-hop, de grafitis y de todo Y ves la pintada de esta gente Y decís, ño, si estos dejaron una firma el otro día hizo Después tiene Alcoce Que es otro que tiene toda la ciudad llena Y después tienes el Color Que eso es a rodillos, o sea Imagínate lo que puede estar Dan hace eso Yo qué sé, tres, cuatro días Aquí encuentras una escena típica De los chiquillos del barrio Fumando ¿A qué damos, homen? Esto es cuando entras de todos los chavos Hola, 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 hola a ir a Dr. Dress, Snoop Dogg y todas estas cosas a los 12 años, pues ya decía yo, ¿qué hablan estos tíos? Está el que les hace potenciar la mente, tal. Ahora mismo están empezando a drogarse y a consumir alcohol y drogas muy, muy pronto. Antes que lo que se ve, o lo vi yo, o lo que viví yo, o sea, que me vea allí. Y yo es de 13, de 12 años saliendo de fiesta y hace yoga un poquillo. Nosotros con esa edad apenas sabíamos lo que era un poco la marihuana. Estos niños ya conocen ya lo que es el INDMA, el Cristal. Soy de una familia humilde, vivo con mis padres, no tengo la vida resuelta, mi familia no es esta forrada, pero bueno, no me falta ni techo, ni plato, ni comida, no me puedo quejar de eso. Y si falta, pues se busca. Eso es lo que me han enseñado. ¿Qué me ha dado de bueno haber crecido de esta forma? Que he tenido, digamos, un poco más de experiencia, un poco más de experiencia adelantada, o calle, como quien dice. La calle me enseñó cosas malas, robar, vender drogas, fumar drogas, todo lo que te puedas imaginar que te enseña la calle, que ya te puedes, no me gusta tampoco hablarlo, porque no, pero aprendí cosas que no, que eran malas. Lo bueno que me dio es que aprendía por donde no ir, o sea, el camino por el que no debería meterme. Hay cosas que sí te digo que, joder, no me tenía que haberme tocado vivir, haber visto cosas que no tenía que haber visto de niño, pero me tocó. Tuviste que crecer demasiado rápido. Sí, tuve que crecer bastante rápido. La verdad que sí. Después, otras partes de mí la he sido un poco más chiquillaje y tal, pero por lo que es, en ese sentido sí me he mantenido la cabeza recta, ¿sabes? Porque he visto tantas cosas, he tenido que crecer de alguna manera tan rápido, que he cogido más cabeza para saber dónde no meterme. Yo he visto gente jodida, muy jodida. Y peña ya sin dientes, con 24 años, de fumar lo que le pongan delante. Y entonces aquí tenemos otro de los pilares de por qué la sociedad nuestra está como está, y cómo está la gente joven aquí. Sin oportunidades, sin ganas, desmotivados yéndose de aquí o tirados en el barrio drogándose. No solo cannabis, sino ya cosas fuertes, ¿sabes? Es jodido. La escena más dura que he visto es ver un grupo de chavales cercanos a nuestra edad, así, en los pilones de la avenida marítima. Pero pibes jóvenes, como nosotros, quemando heroína, ¿sabes? Y fumando heroína ahí en los pilones de la avenida. Y dices, tú chasyo, pero si par de ellos colegas míos de hace un montón de años, y dices, chasyo, hermano, ¿tú qué estás haciendo? ¿sabes? Tú estudiando, tú estás estudiando, ¿tú tenías tu vida? ¿Qué estás haciendo, hermano? Con veintipocos años, diecinueve, veintipocos años, fumando heroína o bazuco, lo que te pongan aquí en el barrio, ¿sabes? Dicen que me conocen en las malas, solo me he visto. Yo también suelo hablar de mis letras, del cambio mío, ¿no? De haber sido alguien que estaba un poco perdido y haciendo de la suya, porque no, no sé, no apostaba mucho por mis proyectos, por eso, por la falta también, por ese apoyo que hay aquí, ¿no? De que si tú tienes un disco, a lo mejor no hay un sitio que tú puedas ir a presentarlo o así de fácil, ¿sabes? De mí mismo, de mi camino, lo que he aprendido es a ser constante, a no perder la ganas y la ilusión por hacer lo que tú quieres en la vida. Eso es la primera regla que tengo yo siempre fundamental o intento cumplir. Nunca quedarte estancado en lo mismo de siempre, de me da miedo hacer esto o lo otro porque no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, ¿por que no quieres? ¿sabes? Si es lo que realmente quieres hacer, tienes que estar siempre atento y pegado. Es una cosa, un objetivo, te lo marcas, lo sigues. Todo el mundo que esté haciendo este tipo de expresión artística, lo que haga es que lo utilice como aparte de una vía de expresión y de escape como una ayuda en su vida para encontrarse, ¿sabes lo que te digo? Porque yo creo que a mí me ha ayudado a encontrarme en muchísimos aspectos de mi vida. Con el tiempo y tal, pues yo fui apoyándome a la música para cambiar, me ha servido, ¿sabes? Las letras con todo eso, lo que a mí me ha pasado, el cambio a mí me ha dado. Un litro pa' tres, una cajeti, oye una magia, empiezo los llamas, tío, con un yay, yay, ready for guapa, barrio, pala, tri, vive tu vida, bro, vive tu libra, ya libre estás, ti bro, de ti, si bailes, you no fuck it, 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 I love you. I love you. I love you. I just said it all right.